No sabes como me duele saber Que de mi tu ya no quieres nada No sabes o te imaginas como duele ver Que tu ya no me amas Aunque si me ves tranquila Por dentro me sangre el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes, no te imaginas Que esperaba ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver Que cuando pase el tiempo Las personas cambian Tu te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya ¿Dónde no vuelvo a mirarte? Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor No sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Música Música Mezclando y controlando Dos, dos, cinco, cinco sentidos DJ Bride ¡Adiós mío! Nunca me pidas Que yo la olvide Porque no puedo No lo concibe Mi corazón Mejor me muero Música Que busque otra Que deje ya Tanta tristeza Música Es imposible Tanta tristeza Tanta tristeza Voy a derramar Voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer? Si me olvido Si la perdí Si se marchó Ay pobre de mí Derramaré gotas De pena ¿Qué voy a hacer? Sin el clamor Sin el clamor De tu reír Su dulce voz Su cruel partir Me dejará Gotas De pena Música ¡Muyo mío! Pero que pena Martínez Música Suena lo parache DJ Baby Y ahora viene Otra baila Vamos a chatear Otro poco Ahora entonces Esta es vieja Pero más buena Que el carajo Oye que nació Toma jimba otra vez Hoy mi corazón Espera en la puerta Por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera Tu mejor amigo Y temes que has podido Enamorarse No sientes amor Mientras tanto Sufre por ti Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias De tu vida Mientras me vuelvo loco Por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver Por las noches Tu sol Encontrar una estrella En el mar Y traerla Hacia ti Sin un temor El amor La más linda Pasión Ya no hay sol Que la pueda quemar Y es por ti Que nació Esta ilusión No te vas A escapar Pero sé que sientes Mucho miedo No quieres volver A enamorarte Porque un viejo amor Iría tu vida Eres lo más lindo De mi pueblo Y presiento Que cuando llegaste Siempre te adueñaste De mi vida Perdóname Pero no puedo Seguir amándote Y siendo tu amigo Al fin Perdóname Pero no puedo Seguir amándote Y siendo tu amigo Al fin Mezclando y controlando Tus cinco sentidos DJ Baby Ya me voy Oye esa guitarra Señora yo tengo un tema Que está acabando mundialmente El chaval Tengo que decirte algo Yo no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda El sentimiento Lo deprime Y si no busca salida Quedará preso De un error Y no conozco la primera Que me lleve De un beso Hasta el infinito Que me haga sentir Un amor verdadero Y que su risa Se adueñara Del silencio Y no conozco La primera Que me lleve De un beso Y cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Lloraré aquel sentimiento Fue por años Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero En la batalla El espejismo que guardaste Entre placeres Yo no pensaba perder Lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero En la batalla El espejismo que guardaste Entre placeres Yo no pensaba perder Lo que más deseaba Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz DJ Baby Acaba de una vez Con esa historia Apúntame directo al corazón Dispara friamente El día que me arroba Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve Te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que el infierno Me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste Soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste Por unas monedas Y solo porque tú No sufriste Soportar mi pobreza Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La dueña de mis besos, de mi amor Y por eso tú pensaste que podías jugar conmigo Pensaste que podías usarme y no es así Ya basta, hoy te digo que no quiero ya ni verte Puedes marcharte, ya no quiero ni siquiera recordarte No será fácil olvidarte, pero yo lo haré Ya basta, de ser un tonto, de creer en tus mentiras Yo te juro, que no vuelves a burlarte, nunca más ya de mí Será otro el que crea en tus mentiras, yo no, yo no, yo no Yo no Mezclando y controlando tus cinco sentidos DJ Baby Y me dirás Basta ya Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amó locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Miénteme No me importa, creeré lo que digas tú Y daré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Váyase a mi mamá Mezclando y controlando tus cinco sentidos DJ Baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, esa fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo vivo yo Recordando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva A la vez No te he visto con él Que vuelva, que vuelva Y si no vuelva Vivo yo Que vuelva, que vuelva Queduvia yo Que conmigo fue tu infiel Nunca más pienso volver Oye bien lo que te digo Si mujer no me importa Porque me hiciste sufrir Engañándome con otra Adiós, adiós es para siempre Porque me voy de tu lado De tu vida para siempre Oye mujer lo que te digo Que ya estoy arrepentido De lo que te hice sufrir Vuelve mujer, vuelve conmigo Porque si no estás conmigo Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Gracias por ver el video.